Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un video más de aquí, de tu rincón tecnológico Este de acá, el Redmi Note 9 normal, por así decirlo Vaya que me lo pidieron muchísimo que trae el Redmi Note 9 normal, que el normal, que no quiero el S, no quiero el Pro, quiero el normal Ok, los deseos son órdenes todos los de ustedes Aquí tenemos el Redmi Note 9 normal, hoy lo vamos a desempaquetar Vamos a hacerle posteriormente las pruebas de potencia, su review E incluso lo vamos a comparar con el Galaxy A31, que ahí también lo tenemos por la parte de atrás Pero bueno, empecemos hoy día a desempaquetar, a conocer qué nos trae en la caja Cuáles son sus diferencias realmente con el Redmi Note 9S Todo eso y más vas a encontrar en este video ¡Comencemos! Ok, aquí ya tenemos la caja y rápidamente vamos a explorar Bueno, sello aquí de la certificación que tiene garantía en Bolivia Redmi Note 9 por este lado, exactamente lo mismo que decían el Redmi 9 y el Note 9S Que tiene acceso a las aplicaciones básicas de Google, nada por acá Lo mismo por este lado, por atrás absolutamente nada Y por aquí, bueno, aquí tiene algunos datos Donde nos da que es la versión de 4 de RAM y 128 de almacenamiento Tenemos otra versión de 3.64 que también está disponible aquí en el país De hecho, de versión global llegan esas dos versiones Así que, en todo caso, yo creo que la mejor opción es comprarse esta de 4 con 128 Nos dice el color también, que es el color polar blanco Bueno, primera vez que voy a ver este color De hecho, aquí miren, es azul y verde No nos dice un color blanco, no nos muestra Así que vamos a verlo Bueno, no tenemos ningún dato más por acá Así que vamos a abrir rápidamente esta caja Esto lo voy a acelerar para no aburrirlos Y saquemos esta caja ¡Pum! Aquí está, ahora sí Tenemos otra pequeña caja Ya estamos acostumbrados Lo dejamos por este lado Tenemos el celular Ah, pero esperen, antes de sacar el celular Ahorita lo vamos a sacar Veamos que tiene la caja, que se nota pesadita, eh Creo que es lo típico, ¿no? Un pinchito para extraer la bandeja donde van las nano SIM Aquí tenemos una guía de usuario Para que podamos leerla Yo no la leo, tarjeta de garantía Y bueno, en esta pequeña bolsa Como era de esperarse Tenemos una funda de silicona Flexible, maleable Que aquí está Ya nos da a entender el diseño por la parte de atrás Siempre se agradece Al menos yo siempre agradezco que traigan esto incluido en caja Bien, lo vamos a dejar por un lado esta funda Y ahora sí, saquemos por este lado el celular Lo vamos a dejar por este lado Y veamos que más nos incluye en la caja Este separador Para que veamos que más nos trae Bueno, aquí tenemos el cargador Recordemos que este móvil Tiene 5020 mAh de batería Soportando una carga rápida de 18W Veamos de cuánto de potencia es este cargador Miren, este cargador bota 22.5W A ver si ustedes lo pueden ver Si me enfoca bien 22.5W bota Pero el celular solo soporta 18W O sea que vamos sobrado por ese lado Ya vamos a hacer también las pruebas En cuánto tiempo tarda en cargar de 0 a 100 Este dispositivo Para que junto a ustedes lo veamos Bien, este cargador USB tipo A por acá Entrada conexión europea No hay ningún problema Y por este lado tenemos el cable USB A A USB C Ninguna novedad por acá El cable siempre son de buenas calidades Lo de Xiaomi Un metro, un metro y medio Está bastante bien Nada nuevo Ya saben ustedes los móviles de Xiaomi No traen incluido ningún audífono de regalo en caja Por si se lo preguntan Bien, vamos al teléfono Aquí que resalta Bueno que tenemos una cuádruple cámara La principal de 48 megapíxeles Con inteligencia artificial De hecho la diferencia con el Redmi Note 9S Prácticamente es nada Solo cambia la cámara macro Que en vez de tener 5 en el Note 9S Aquí tenemos 2 megapíxeles O sea, es de más resolución la cámara macro Porque después tenemos también 48 8 de gran angular En este caso 2 en el lente macro Ahorita te voy a contar más Y 2 de profundidad Después tenemos como te dije 5020 miliamperios Y soporta 18W de carga rápida Por ahí no hay ninguna diferencia El tamaño de la pantalla 6.53 pulgadas Full HD Plus Bueno, aquí tenemos el agujero Ahorita te voy a mostrar un cambio también en el diseño Que de hecho el diseño es lo que más cambia Con respecto al Redmi Note 9S Tenemos una protección contra arañazos Corning Gorilla Glass en su quinta versión Y el cambio más importante El procesador Acá tenemos procesador de MediaTek El Helio G85 Y ya ustedes saben el Redmi Note 9S Es el Snapdragon 720G A ver, acá vamos a analizarlo bien Y en las pruebas de potencia y rendimiento Vamos a ver Qué tal rinde este dispositivo Bien, aquí está la parte de atrás Uff, se parece al Al color del P30 ¿Qué se llamaba este colorcito? Pero no me recuerdo bien Era un color Parecidísimo a este A ver si alguien de ustedes se recuerda Qué se llamaba ese color Del P30 Me lo hace saber Para qué Aquí está Esto viene pegado Vamos a sacarle de una vez Este sticker igual Para que lo veamos muy, muy bien Uff, que es la parte más buena ¿No? De los unboxing Sacar los stickers Y aquí está por la parte de atrás Miren No sé qué material No está confirmado O sea, no he pillado información Pero esto no se siente Tan de buena calidad Como el Redmi Note 9S Quizás hasta es plástico Policarbonato Pero de hecho Los bordes son de plástico Eso sí Está confirmado Y a ver Incluso parece un cuerpo unibody Porque si los bordes son plásticos Esta parte de atrás Es plástica Parece que sí, eh Parece que es plástico esto Así que Ahí tenemos un cambio Muy sustancial En cuanto al diseño Con el Redmi Note 9S Y Redmi Note 9 Pro Porque ahí sí tenemos Cristal y bordes metálicos Aquí tenemos un plástico Y aquí está la otra diferencia Que tenemos el lector de huellas En la parte de atrás En el Note 9S Y Note 9 Pro Estaba por aquí Por la parte de un lado En el botón de Power En este caso está aquí Por la parte de atrás Mmm No me gusta tanto La parte de atrás Obviamente ya habiendo visto El Redmi Note 9S Totalmente El Redmi Note 9S Se ve más premium Que este Redmi Note 9, ¿no? Ok, vamos a ir prendiéndolo Y bueno Quiero decirles Que tiene un protector de pantalla También de caja No sé si se logra ver Pero para que ustedes Lo tengan en cuenta Si es que quedan topones ahí No le alcanza Para un vidrio templado Pueden aguantar un buen tiempo Con este protector Pero lo recomendable Es siempre ponerle un protector ¿No? Aquí Bien Mientras va prendiendo Vamos a ir a pesar Así que quiero invitar A la señora Báscula Aquí por favor Que nos acompañe Y nos diga Cuánto pesa este dispositivo Que no lo siento tan pesado Bueno Son 200 gramos Muchas gracias señora Báscula Que esté muy bien Y aquí está Bueno Viene con MIUI 11 Pensé que venía ya con MIUI 12 Pero no Lastimosamente También viene con MIUI 11 Aún No está actualizado Lo cual Bueno Ni modo que vamos a hacer ¿No? Ok Miren si se dan cuenta Hay otro cambio Por la parte frontal Y bueno Es que ahora Tenemos el agujero Por la parte izquierda Y no por la parte del medio Como si lo teníamos En el Redmi Note 9S ¿Dónde me gusta más? Pues por temas de simetría A mí me gusta más En la parte central ¿No? Obviamente si me preguntan a mí Pero no sé Cuestión de gustos Y tampoco le hallo Muchas diferencias Ok Voy a terminar esto de configurar Voy a tardar un momento Para no aburrirlo Los corto Y auringa vuelvo Cuando lo tenga configurado Y les cuento más De este Redmi Note 9 normal Bien señores Ya lo tenemos aquí Configurado totalmente El Redmi Note 9 Y vamos a ver rápidamente El tema del software Porque es algo Que viene preocupando Debido a las versiones Que están saliendo Con muchos bugs Con muchas fallas En MIUI 11 Creo que es la 0.17 Y obviamente con MIUI 12 ¿No? Vamos a ver Viene con la 11.03 Miren si se dan cuenta 11.03 Aún no hemos actualizado La que está fallada Por así decirlo Y vamos a ver Si hay alguna actualización Disponible Vamos a ver si hay alguna Nosotros vamos a correr el riesgo Miren hay una Creo que es Ah Ya podemos actualizar A MIUI 12 Señores Vamos a descargar Obviamente esto va a tardar Pero atención Mi review va a ser Con MIUI 12 Y si tengo esos bugs Pues voy a tener que Transmitírselos a ustedes ¿No? Entonces La verdad es que No sé Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar obviamente Porque tiene muchos fallos Según esta versión De los Redmi Note 9 Ya les voy a contar más Pero bueno Eso ya va a ser para la review Así que Atentos, atentos Bien Para ir terminando Ya vimos el tema del software Bueno No lo comprobé bien Para que ustedes lo vean Viene con Android 10 Señores Miren para que ustedes lo vean Y la versión 11 Pero actualizable a 12 De hecho Ahorita somos 27 A ver déjenme 26 de septiembre Y estamos actualizando A MIUI 12 En Redmi Note 9 Aquí en Bolivia Bien En temas de almacenamiento Vamos a ver De los 128 GB Cuanto tenemos disponible Donde podemos ver eso Sobre el teléfono Bueno Aquí creo Si Almacenamiento De los 128 Tenemos 110 GB Prácticamente disponible Es decir Que 18 GB Ocupa el sistema operativo Y todas las aplicaciones Bueno Está dentro de los parámetros Normales Está interesante Ok Para terminar Debo contarte Todos los alrededores Ah Y el tema de las ranuras Sin eso Si casi me olvido Bueno Hay que ver Si es una ranura Híbrida O 2 más 1 Ok Miquel Aquí está Bueno Es una ranura 2 más 1 Está muy muy bien Podemos insertar 2 nano SIM Más una tarjeta micro SD Todo al mismo tiempo Me agrada Que de un tiempo a esta parte Prácticamente todas las empresas Están optando por esta decisión Ya no de solo una ranura híbrida Sino de una ranura 2 más 1 Lo cual me parece acertado En todas las marcas Bien Vamos a explorar todos los lados Ya que empezamos por este lado Está solo ese espacio Para las ranuras SIM y micro SD No tenemos absolutamente nada más Por la parte de arriba Atención Tenemos un sensor infrarrojo Que siempre es característico De esta serie Está bastante bien Y un micrófono cancelador de ruido Por este otro lado Por este lado derecho Tenemos botón de subir Y bajar volumen Y el botón de bloqueo Y desbloqueo Por último Por la parte de aquí abajo De los alrededores Tenemos por el lado derecho Un único altavoz No tenemos altavoz estéreo Es el único Tenemos la conexión USB tipo C Bienísimo por ese lado Tenemos nuestro micrófono principal Por donde nos van a escuchar Las otras personas Cuando llamemos Y el conector típico Jack 3.5 milímetros Aquí lo conservamos En la parte de atrás Bueno Tenemos la configuración Cuádruple de cámara Como ya te dije Es una configuración La principal de 48 El gran angular de 8 El lente macro de 2 Y el lente de profundidad de 2 Por aquí abajo Tenemos el sensor de huellas físico Que es la principal diferencia En diseño Y tenemos un pequeño flash Digo pequeño Porque está bastante chico De un solo tono Bien No es más El tacto ya te digo Que no se siente tan premium Hay una notable diferencia Con el Redmi Note 9S Creo que es unibody Prácticamente esto Porque no veo Aquí como que se ve Pero no Creo que no está partido Es un cuerpo unibody Entonces todo apunta A que esto es plástico Bien señores Este es el Redmi Note 9 Bueno Este lo trajimos encargado Por este A31 Que tenemos por acá Si porque ya vamos a estar Comparando el Redmi Note 9 Versus el A31 Paran paran Y vamos a ver Quien gana Esa comparativa Se viene muy muy buena Así que atentos al canal Primero obviamente Vamos a someter Cada uno de ellos A nuestras ya típicas pruebas De potencia, velocidad Y rendimiento Espero que les haya gustado Servido este video Cualquier duda Consulta o comentario Pueden escribirla Aquí en la cajita de comentario Que yo trataré de responderles Mi nombre es Alejandro Felipe Nos vemos en un próximo video Chao Chao